El día de hoy estoy cocinando pollito con garbanzos, papa en chile rojo. También cocine arrocito de este con zanahoria, chicharos y norzuiza y un poquito de mantequilla, frijolitos, refritos con epazote, con unas ramitas de epazote para que le de un toquecito único a tu comida. Y así vamos a preparar nuestro platillo del día de hoy para que lo disfrutemos este día en casita. Vamos a ponerle el arrocito, vamos a ponerle los frijolitos a un ladito. Vamos a ponerle el pollito que ya lo tenemos aquí listo con garbanzos y papa. Y así va a quedar nuestro rico y delicioso platillo del día de hoy. Para disfrutarlo aquí en casita, le ponemos garbanzos. Y así quedó nuestro rico y delicioso platillo del día de hoy. Arrocito con zanahoria, chicharos y mantequilla. Lo ponemos a hervir y ya que está hervido, lo servimos en nuestro platillo. Los frijoles los refreímos en manteca con cebolla y ajo en polvo. Y el pollito lo sofreímos primero en aceite, ya que está frito el pollo. Le ponemos el chile rojo de guajillo con los chicharos y la papa. Y así quedó nuestro rico y delicioso platillo del día de hoy. Para disfrutarlo en familia, aprovechito que tengan un excelente día.